La ganadería en la que nos encontramos es la ganadería de Aurelio Hernando, que es mi nombre, aquí en Soto del Real. Y bueno, esta ganadería fue fundada en el año 90 con reses de don Enrique García y luego posteriormente de hijas de don Enrique García. Y la formamos Javier Gallego y yo en el año 90 y a partir del año 94 pues empezamos a lidiar y hasta hoy día. Y luego en el 2002 nos separamos Javier y yo y dividimos las vacas al 50% y desde el 2002 a esta parte pues bueno, pues vamos en solitario. Es un encaste un poco peculiar que es ver agua y demás de lo que queda relativamente poco. Y bueno, pues hay de todos los pelajes, un poco variado y tal y luego en el el comportamiento pues también es un poquito variado. Y este toro en concreto que va a ir a San Agustín es un número 46 de una familia muy de la casa que son las filigranas, aunque él se llama tejedor y es digamos de las familias que más ganado hay en la ganadería. Y bueno, pues esperemos que sea del agrado del público.